El Día del Arte se celebra todos los 15 de abril, desde el año 2012, tal como lo declaró la UNESCO, con motivo de la celebración del nacimiento del gran Leonardo da Vinci. Leonardo significa poner en valor todas las artes, lo que significa su figura, y aquí de alguna manera también están representadas. Y en un espacio, como digo, de un artista como Guillermo Pérez Villalta, permítanme que casi podamos establecer un paralelismo entre dos figuras, porque Guillermo se define además como un artífice y este edificio es una demostración de lo que es la figura de Guillermo Pérez Villalta para una ciudad que en el año 2013 pudo recuperar este edificio, un edificio que en su momento pertenecía a la Diputación y que pasó al Ayuntamiento y que para nosotros no solo es la sede de la Delegación de Cultura y la Delegación de Turismo, sino un espacio que ponemos al servicio de todos los ciudadanos. En esta edición de la efeméride girará en torno a la figura del poseidón griego, siempre enfocada a la importancia mitológica de esta deidad en el campo de Gibraltar, de la mano de los textos que José Juan Iborra ha elaborado al respecto de este tema. Siempre estuve interesado en tratar el tema de los mitos. Vivimos en una zona que es donde mayor concentración de mitos podemos encontrar prácticamente de Europa. El hecho de dedicarle este festival del arte a la mitología del estrecho resulta especialmente significativo porque los mitos han sido siempre… hemos defendido la tesis del mito como pretexto. Los mitos son anteriores incluso a los textos, anteriores incluso a muchas de las ideas, pero también ha sido pretexto que la sociedad ha estado utilizando con otros fines. Por eso la relación de los mitos con el arte ha sido tremenda, porque el arte ha sido utilizado y se ha servido también como pretexto. En esta investigación que hemos realizado sobre los mitos nos ha llamado la atención la existencia de una serie de mitos autóctonos aquí en la zona. De esta forma, el sábado día 20 a las 11 de la mañana dará comienzo en la avenida Villanueva al arranque de la efeméride con la percusión Maracatú brasileña de Carlos Augusto, para continuar posteriormente con la presentación del encuentro a las 11 y cuarto, siendo a las 11 y medio cuando el grupo Músicas del Mundo, un barrio de todos, brinden su actuación continuando con la visita a la exposición colectiva sobre el río del olvido y el mercado de arte de Recrearte. Es la tercera edición que Recrearte participa en este evento del Día del Arte y en esta ocasión se han podido, cada vez son más los artistas que se unen a celebrar este día y tan importante para todos los artistas. Entonces, en esta ocasión somos casi más de 50, no todos pertenecen a la asociación, pero sí que de alguna forma hemos intentado que participen más de los que somos. Y nada, dar gracias también a Pilar por todo su apoyo a lo largo de nuestra trayectoria e invitaros a todos que vengáis el día 20 a celebrar el Día del Arte y también tendremos nuestro mercado de arte en la avenida, así que estáis todos invitados a que podáis disfrutar y vivir el arte en primera persona. Será ya pasado el mediodía, a las 12 y 10, y en el edificio Guillermo Pérez Villalta cuando tenga lugar la actuación de Danza del Vientre a cargo de Yesenia. Pasando a las 12 y media a la formación de multiinstrumentistas y rapsoda que presentan música compuesta por Mara Decat Bully tras la lectura de los artículos de José Juan y Borra. Estamos llevando a cabo una actividad que se llama Músicas del Mundo pues con el objetivo de crear convivencia entre personas de diferentes nacionalidades, que aquí en Algeciras sabemos que conviven personas de más de 100 nacionalidades diferentes y mostrar también a través de la música y de la cultura pues esos ritmos de otros países y mostrárselo también al resto de personas que vengan a esta celebración. A la una del mediodía y de nuevo en la avenida Villanueva, Carmen Romero al violín y Lucía Romero al clarinete darán buena muestra del talento musical algecireño para culminar a la una y media con el fin de fiesta de Honey River Jazz Band.